Saludos banda, que tal, que día vivimos el de ayer, 5 de septiembre 2024, recordamos al gran Freddie Mercury, a 78 años de su nacimiento, cumplidos ayer 5 de septiembre. Y nos tocó presenciar el regreso de una de las bandas más escuchadas del New Metal, Linkin Park regresó con Nueva Vocalista, banda la cual dejamos de escuchar desde el 2017, con la partida del gran Chester Bennington. Y además, sí tenemos que mencionar a una de las bandas más queridas del punk rock en México, Spécimen, llega cumpliendo 37 años de trayectoria musical, desde aquel 5 de septiembre de 1987. Fue que la banda tocó por primera vez en Baja California, decretando así el día oficial de su nacimiento musical. 37 años se dice fácil, pero aquí todos hemos sobrevivido con el propósito de continuar siendo parte de tu gusto dentro de nuestro rock mexicano. Larga vida, Spécimenes. Esas fueron las palabras de Spécimen por su 37 aniversario.